Yo se lo dije, pero tu me conozca por eso, amor. Pues esta, no se ha llegué con más de eso. ¿No sabes por qué vas a caer esto a hacer? ¡Y por qué, por qué, por qué! Y yo le dije, mira, ya recibe perdularia, 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 perdularia. Y ahora tú me llega la droga. Y ahora tú me llega la droga. Esta bonita es oficiante Te lo viste loca Te lo viste lazy, lazy Todos somos problemas, todas